Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el libro Fire and Fury? El libro Fuego y Furioso, que es un libro escrito sobre Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Qué tiene? Bueno, número uno dice que el presidente no duerme con la esposa, que no duerme con Melania. Yo me pregunto cuántos matrimonios deben de estar pasando por lo mismo y pues no son tema de conversación. O peor aún, ¿cuántos matrimonios dentro de la Casa Blanca están viviendo o vivieron infidelidades y no eran temas de conversación? A nadie le interesaba hacer un libro sobre las amantes del presidente Bill Clinton, a nadie le interesaba hacer un libro sobre las amantes del presidente John F. Kennedy. Sin embargo, el presidente Donald Trump ahora está en la mirilla pública porque su esposa duerme en otra habitación. Yo recuerdo cuando pequeño, haber entrado a la casa de unos ancianos, ¿verdad? De unas personas envejecientes y ver dos cuartos en la casa. En uno dormía una persona, en otro, dormía otra persona. Entonces, uno decía, guau, pero no se supone que un matrimonio deben de dormir juntos. Pues mira, pasa. Claro, que se le exige al presidente de Estados Unidos tener un matrimonio intachable. Lamentablemente no fue lo mismo que le exigieron los medios a Bill Clinton. No fue lo mismo que le exigieron a Hillary en cuanto a exigirle a su marido o divorciarse de su marido. Hillary fue una víctima para muchos, pero el presidente Trump es un victimario porque no duerme con su esposa. A lo mejor ronca. A lo mejor hace ruidos al dormir. A lo mejor se levanta a las tres o cuatro de la mañana a escribir en Twitter. A lo mejor le tocan a la puerta porque hay alguna emergencia en China a las dos de la madrugada y Melania no quiere arrugas. No sé, pero precisamente en este momento es importante hablar de si el presidente duerme con su esposa. Para mí no lo es, pero para los medios sí. Mientras tanto, los medios de prensa nos entretenemos con el chisme. El chisme de con quién duerme el presidente, con quién duerme doña Melania. El chisme de si comen en McDonald's o no. El chisme del temor envenenarse. El chisme de que no a nadie le toque el cepillo de dientes. El chisme de si deja las camisas en el piso y le molesta que le recojan las camisas en el piso. Yo también dejo las camisas en el piso. Yo dejo las medias en el piso, pero nadie escribe de mí. Quizás algún día, si intento ser presidente de los Estados Unidos, entonces daré mucho que hablar. Podrán decir que el presidente Ray Cruz es un desorganizado que deja las medias en el piso, que le encanta la pizza de Sisi Pizza y alguien podrá inventarse de que tengo temor a ser envenenado. Esta es mi opinión.